Y particularmente esa dupla, Salomón Rondón, Erick Ramírez está encendida en la actualidad y en primera instancia para mí no pueden faltar este par de jugadores en esa lista de 23 convocados. Las figuras nacen de grandes oportunidades, nacen de grandes momentos y yo creo que esta oportunidad es para Erick y lo viene pidiendo a gritos. Erick Rusa y lo están usando más como enganche detrás del delantero y quizás por eso no tiene tanto gol además de que juega en un club que pelea de media tabla para abajo como lo veis el Atmak Drosny. La liga china que está demostrando partido a partido que le queda muy pequeña para el gran nombre que tiene el gladiador José Salomón Rondón. Puede ser suplente de Salomón Rondón, hacerle también el choque, la pelea a Josef Martínez. Y en cualquier momento puede ser un jugador importante para la selección cuando esté bien en lo anímico, cuando esté bien en lo emocional y cuando retome esa confianza que se le veía. ¡Epa lemipana! Yo soy El Zurdo y el día de hoy les doy la bienvenida al sexto episodio de Nexo Mundialista. Este podcast en conexión Red Wine con Water Sport TV. Me encuentro como siempre con Antonio Peña. ¿Cómo estás Antonio? Feliz, feliz por estar afrontando este sexto capítulo del podcast. Poco a poco vamos hablando de todo eso que concierne a la selección nacional y nos vamos a mantener en ese renglón de línea por línea de la Binotinto y vamos a retomar y finalizar en la línea del ataque hablando de esos delanteros, de esos jueves que pueden fungir en el ataque de la Binotinto. Correcto Antonio, en el capítulo pasado hablamos de esos jugadores creativos, de esos extremos que tienen como labor romper las defensas, abrir los espacios en la defensa rival y hoy toca hablar de los que pueden tomar la posición de punta de lanza de esta selección Binotinto, tanto los que están en la lista de 40 preseleccionados por el estratega José Peseiro como las grandes ausencias dentro de esta lista. ¿Qué te parece Antonio? Si empezamos con los que claramente tienen un puesto asegurado dentro de esta selección, como es el caso de Salomón Rondón, un jugador que no necesita presentación y que viene teniendo un presente sobresaliente dentro del fútbol chino. Sí, la punta de lanza de la Binotinto tiene ciertas irregularidades, sabemos que hay jugadores que están teniendo un buen ritmo competitivo, están teniendo un buen ritmo goleador con sus respectivos clubes en sus respectivas ligas, sin embargo hay otros que entran quizás más por nombre, por experiencia, pero tenemos a mi parecer a tres jugadores fijos, uno obviamente es el máximo goleador histórico de la selección Salomón Rondón, que básicamente entra a la lista como uno de los capitanes y referentes de la Binotinto. Recordemos que está teniendo una temporada de ensueño en la Liga China, súper criticado por algunos, sin embargo el estado físico de Salomón Rondón, que es lo que más puede preocupar en primera instancia, se ha estado viendo de buena forma en el fútbol de China. Es correcto Antonio, sí, como lo decía, muy criticado, al principio lo veíamos como anotando muchos goles de cabeza y se le criticaba que todos en esa liga son bajitos, él marca goles de cabeza muy fácil, pero ha marcado unos golazos, unos golazos conduciendo, pegándose unos piques de 30, 40, 50 metros, desde fuera del área, ha demostrado que está en plenitud física, pese a que ya es un jugador que ya tiene sus primaveras disputando este hermoso deporte. Recordemos Antonio, goleador del campeonato chino con un equipo con el Dalian Jifang, que es uno de los últimos lugares de la tabla, eso te tiene que hablar de algo respecto a ese jugador, un jugador que está reventando la liga china, que está demostrando partido a partido que le queda muy pequeña para el gran nombre que tiene el gladiador José Salomón Rondón. Sí, eso básicamente es lo que se le critica, personalmente no puedo criticar el camino y el repertorio de jugadas y de goles de Salomón Rondón, sin embargo la gente ajena un poco al fútbol venezolano puede criticar porque no tiene nivel la liga china, sin embargo como tú lo decías creo que es el segundo máximo goleador de la liga y hablando de segundos máximos goleadores aparece también en esta lista Eric Ramírez que está teniendo una temporada de ensueño en el Dunax Strida de Eslovaquia, está teniendo mucho protagonismo, está marcando goles y no solo goles de cualquier talla, está marcando desde fuera del área, está marcando de cabeza, es ese típico delantero centro que puede fungir también por los extremos como enganche y particularmente esa dupla, Salomón Rondón, Eric Ramírez está encendida en la actualidad y en primera instancia para mí no pueden faltar este par de jugadores en esa lista de 23 convocados, ya por ahí muchas personas dicen que Eric no tiene tanta casta como Salomón Rondón o que es apenas su primera convocatoria a la selección, sin embargo el momento que está teniendo el oriundo del estado Varinas con su club le merecen un cupo al menos para mí en esa lista de 23. Si no, bueno, yo pienso que tachar a Eric Ramírez de indiscutible puede ser un poco a lo mejor polémico debido a que recordemos son solo 21 añitos los que tiene el Varinés, que si bien es cierto muestra muchísima personalidad, muestra muchísima garra, de hecho en varios partidos en la Liga Eslovaca se le ve peleando, se le ve discutiendo con rivales, se le ve que tiene esa sangre sudamericana, el joven Varinés va partido a partido demostrando que merece estar y yo también pienso que merece estar, por supuesto, de hecho muchos a lo mejor ni siquiera lo teníamos dentro del radar de la selección de unos meses para acá, pero es un hombre que viene sonando muchísimo, viene sonando con mucha fuerza dentro de lo que es el fútbol europeo, está disputando actualmente fase previa de UEFA Europa League de competiciones internacionales con el de Unaisca Estreda y también es otro nombre que viene encendido, cómo no, y que puede fungir como esta punta de lanza para el estratega José Peseiro. Sí, también hay otro jugador interesante que en otra hora con Rafael Dudamel fungía por los extremos como extremo derecho, que es Sergio Córdoba, recordemos que tuvo cierta regularidad con Augsburgo el año pasado, en la temporada que finalizó, y ahora está cedido en el Arminia Billifield también de la Bundesliga, donde tuvo protagonismo en la pretemporada y donde ya en ese primer partido de Bundesliga debutó con una asistencia dándole el empate a su equipo. Córdoba también es un jugador polivalente, como lo dije anteriormente puede jugar por los extremos, pero se está posicionando actualmente por ese portento físico que está mostrando como un 9, particularmente en ese Mundial Sub-20 de 2017 lo vimos como máximo goleador de la Binotinto, peleando los puestos altos de goleadores del torneo y lo veíamos marcando goles de 9, y nos resultaba un poco extraño porque parecía un jugador un poco pesado para fungir por los extremos, sin embargo respondía de buena forma. Ya en la selección podemos posicionarlo como puede ser suplente de Salomón Rondón, hacerle también el choque, la pelea a Josef Martínez y a Eric Ramírez, obviamente. Sí, claro, lo comentaba, es un jugador que Rafael Duhamel utilizaba, más pegado a la banda, como un volante ofensivo, sin embargo tiene un físico de 9, tiene una casta de 9, si bien es más técnico de lo que parece, puede parecer a lo mejor un jugador algo tosco, pero para nada, es un jugador que lo demostró con el Augsburg, con quien también tuvo sus partidos pegados a la banda, es muy rápido, es muy difícil sacarle el balón y es muy inteligente, sabe cómo o cuándo levantar la cabeza, cuándo buscar compañeros, cuándo encarar, y cuándo hacer esas diagonales para entrar al área y hacer eso que tanto le gusta, que es marcar goles. Bien lo comentabas, a lo mejor su paso por el Augsburg no fue el mejor de todos, a lo mejor las lesiones fueron un factor fundamental para que no pudiera brillar. en la escuadra alemana, muchos lo criticaron, que a lo mejor la Bundesliga le quedaba un poco grande, pero llega como bien lo comentas al Wielfeld. Al Arminia Wielfeld. Sí, correcto, y desde su llegada, bien lo comentabas, en pretemporada empezó a ganar confianza, esa confianza que a lo mejor le faltaba en el Augsburg, y bueno, ahí arranca una nueva temporada de Bundesliga, donde muy probablemente lo vamos a ver como gran protagonista de este equipo. Sí, Sergio Córdoba fue un jugador que tuvo regularidad en el proceso premundialista hacia el final del proceso premundialista hacia Rusia 2018 con Rafael Dudamel, sin embargo, con la irrupción de Darwey Machidis, con John Murillo, fue perdiendo un poco de protagonismo en la Binotinto, sin embargo, es un jugador que a pesar de sus 23 años aporta esa experiencia de ya haber tenido minutos en eliminatorias. Y hablando de jugadores jóvenes con experiencia, aparece también Jan Hurtado, que a pesar de sus 20 años ha tenido un paso un poco con altibajos por el exterior. Recordemos que en la Selección Nacional Sub-20 se mostró como ese portento que podía suplir a Salomón Rondón en un futuro en la Selección Nacional, y gracias a sus grandes actuaciones en gimnasia y esgrima de la plata, se fija en el Boca Juniors, termina haciéndose con su fichaje, un fichaje millonario de 8 millones, si mal no recuerdo, y tuvo cierta regularidad con el Chenéis, le dieron las oportunidades, lamentablemente no pudo aprovechar del todo Jan Hurtado su pasantía por el conjunto Chenéis, sin embargo, ahora se fue al Bragantino de Brasil para ir retomando protagonismo no solo en su físico, también en su juego, y por qué no venir de nuevo a la Selección Nacional. Sí, bueno, Jan Hurtado del que hablábamos en el primer episodio del podcast, para los que no lo han visto, está en el canal de Antonio, el link estará en la descripción, por supuesto, un jugador que la llegada a Boca no le hizo para nada bien a su carrera, sobre todo en el ámbito de la confianza, una confianza de Jan Hurtado que se vio mermada completamente con el pasar de los partidos con Alfaro, pese a que, como lo dice Antonio, tuvo oportunidades, vio minutos, nunca se sintió cómodo, nunca se sintió cómodo con un escudo tan pesado, o con, a lo mejor, una prensa tan pesada como es la que cubre al cuadro azul y oro, y es por esto que se decide ir a préstamo al fútbol brasileño, a esta franquicia relativamente nueva como lo es el Red Bull Bragantino, donde espera retomar confianza y, sobre todo, retomar el gol, que es lo que necesita un jugador de la talla de Jan Hurtado, un jugador de esa posición, a lo mejor en este arranque el brasileirado no ha tenido esa continuidad que necesita, pero José Peseiro le da ese espaldarazo, incluyéndolo en la lista de 40 nombres preseleccionados para esta doble fecha, y yo creo que puede ser la sorpresa, ya le conocemos el talento a Jan Hurtado, lo demostró con la Binotinto Sub-20, y con el Táchira, con Gimnasia y Esgrima, y en cualquier momento puede ser un jugador importante para la selección, cuando esté bien en lo anímico, cuando esté bien en lo emocional, y cuando retome esa confianza que se le veía en sus años o en sus momentos de gloria. Antonio, allá ligándonos ahí Jan Hurtado, un delantero que hace vida dentro del continente, nos vamos a otro que llega recientemente a un fútbol donde se están formando, varios de nuestros Binotintos, y te hablo de John Dercadis, un jugador que a lo mejor parecía que le daba para seguir guerreándola en el viejo continente, recordemos que es ficha del Benfica, y actualmente llega a préstamo al Nashville. Sí, John Dercadis nos sorprendió, y no precisamente para bien, con esa partida al fútbol de la MLS en el Nashville, particularmente cuando él estaba en Benfica, que lo ceden al dijón de la Liga 1 de Francia, que empieza a tener protagonismo en el fútbol francés, quizás se avizoró una luz espléndida para el futuro ataque de la Binotinto, estaba teniendo protagonismo, quizás no estaba marcando goles de forma constante, sin embargo, esa evolución que pudo haber tenido desde el fútbol portugués al francés, creo que aportaba mucho a la selección nacional, y ahora con su llegada al Nashville de la MLS, hay que ver si le alcanza para seguir estando en las convocatorias de la Binotint. Sí, un jugador que nuevamente, como es el caso de Córdoba, parece el prototipo ideal para un 9 de área, sin embargo, es un jugador muy técnico que se puede tirar a la banda, lo demostró en el diñón, en su estancia de préstamo, donde de hecho lo hizo bastante bien, y creo que le pesó muchísimo el parón que hubo, debido a la crisis pandémica que todos conocemos, creo que fue de los grandes afectados, y creo que esta decisión de marcharse al país de las barras y las estrellas va un poco en relación a eso, a esa pérdida de continuidad, a esa pérdida a lo mejor de ganas, de seguir triunfando, o seguir peleándola en el fútbol del viejo continente, y llega un fútbol en crecimiento, un fútbol de la MLS, que como bien dije, hacen vida allí varios de nuestros Binotintos, vemos el caso Josef Martínez, que es otro delantero, que por cuestiones de lesión, de la lesión que sufrió en mayo, que se rompió los ligamentos cruzados, de la rodilla derecha, no puede estar o no puede formar parte, de esta primera doble fecha de eliminatorias, lo veremos hasta 2021, Antonio pasamos a hablar de otro delantero, que hace vida en el continente, esta vez en el fútbol de México, se trata del Colorado Aristeguieta, cuéntame que opinas del Colorado, el Colorado es ese típico jugador de experiencia, que hemos tenido regularmente, en la selección nacional, debutó si mal no recuerdo, en el año 2012, de la mano de César Farías, y que seguramente muchos lo vimos, como que podía ser la dupla en ataque, la nueva dupla en ataque, de Salomón Rondo en esos años, recordemos que estaba Miku también, sin embargo lamentablemente, o un caso curioso, fue que Aristeguieta nunca pudo consolidarse, totalmente en el esquema de esas selecciones, posteriormente fue perdiendo protagonismo, con la llegada de Noel Chita San Vicente, luego retomó sus convocatorias, de la mano de Rafael Dudamel, y sigue apareciendo en estas listas, con José Peseiro, ahora en la lista amplia de 40, y ahora se va al fútbol de México, recordemos que anteriormente, estuvo descociendo, la liga colombiana con América de Cali, tuvo un rendimiento goleador, espectacular, después de hacer lo propio, en Caracas, ahora está, haciendo bien, el Mazatlán de México, donde se ha convertido, en goleador histórico, con el club, naciendo. Completamente, Antonio, este, ya por último, la lista de los 40, la integra, un viejo conocido para todos, Andrés Ponce, aquel chamo que nos deslumbró a todos, en el famoso sudamericano, sub 17, que la descoció completamente, la reventó, y que, a día de hoy, seguimos esperando, su gran explosión, a lo mejor, no ha tenido, no ha terminado, explotar sus capacidades, en el fútbol ruso, pese a que ha tenido, regularidad, pero no hemos visto, no hemos vuelto a ver, esa mejor versión, de Andrés Ponce, sin embargo, yo creo que su inclusión, a esta lista de 40, es, todavía, un, un halo de esperanza, que, que se tiene en él, esa, esa confianza que se tiene, en que, en que retome, esa mejor versión, con la que maravilló, a todo el país. Si, no tengo dudas, de que Andrés Ponce, sea ese killer, de área, que busca siempre, cazar goles, sin embargo, he estado observando, un poco, las alineaciones, y ciertas jugadas, del fútbol, de la Premier League rusa, y lo están usando, más como enganche, detrás del delantero, y quizás por eso, no tiene tanto gol, a pesar, además, de que juega, en un club, que pelea, de media tabla, para abajo, como lo ve, es el Admak Drosny, de Rusia, y obviamente, quizás no tiene, tanto protagonismo, de cara al gol, sin embargo, ha estado siguiendo su continuidad, y la verdad, es que ha tenido regularidad, en parte, en gran parte, gracias a eso, ya que cumple otras funciones, dentro del terreno de juego, sin embargo, cuando lo convocan a la selección, lo hacen como nueve, y lamentablemente, en su equipo, no está jugando en esa posición, y obviamente, los goles no están llegando. Es así Antonio, ya bueno, con esto cerramos, los nombres que integran, la lista de 40, sin embargo, hubo un gran ausente, que a lo mejor, a algunos les sorprendió, a lo mejor, a algunos no tanto, y piensan que ya es un momento, con la selección pasó, pero es alguien, que lo está haciendo muy bien, lo hizo muy bien en España, a final de la temporada pasada, y que, ahora llega un fútbol alemán, a una segunda división germana, y, y apenas llegó, primeros dos partidos, un gol, y una asistencia, les hablo como no, de Cristian Santos, también viejo conocido, de la selección vino tinto, se queda por fuera, un jugador experimentado, un jugador, que ya le conocemos, ese biotipo, ya más cercano, a lo que es un 9 clásico, a lo que es un 9 de esos cazagoles, ¿qué opinas Antonio? Sí, obviamente, Cristian Santos, lo vimos en su mejor versión, por el año 2015, 2016, donde, hacía parte del fútbol neerlandés, en la segunda división, y después, posteriormente, en la primera, donde, básicamente, era ese 9, con un olfato goleador, impecable, después, partió al fútbol español, donde quizás, perdió un poco de protagonismo, vino a la selección, de la mano de Rafael Dudamel, y tampoco, tuvo tanto protagonismo, principalmente, lo llamó, Noel Chita San Vicente, no fue de su agrado, perdió protagonismo, obviamente, en la selección, pero, es un 9, que puede tener, cierto rendimiento, ahora, en la segunda Bundesliga, de Alemania, y que, obviamente, aunque tiene una competencia, muy extensa, en la línea de ataque, puede ser, provechoso, de cara a las convocatorias. Muy bien, Antonio, vamos a dar conclusiones, en este capítulo, dame tus tres delanteros, que entran, al corte final, de 23 convocados. Sí, precisamente, hace poco, en mi canal, subí un video, de Eric Ramírez, y Salomón Rondón, haciéndolos, proporcionándolos, como la futura dupla, del ataque, vino tinto, esa juventud, experiencia, y, principalmente, gracias a los goles, de Eric, yo lo posicionaría, en esta lista, de 23, quizás, la jerarquía, de otros jugadores, puede que pese, un poquito más, sin embargo, creo que, es ese típico goleador, que podemos tener ahí, que, quizás, no nos resuelva un partido, pero, para que vaya sumando, la experiencia, y, obviamente, el delantero número uno, será Salomón Rondón, no hay que dar mucha explicación, de lo que significa, el gladiador para la vino tinto, ya, posteriormente, yo solo llevaría, tres delanteros, así como lo decías Luis, y, mi tercer delantero, por actualidad, por experiencia, por rodaje, y, por la liga donde juega, sería Sergio Córdoba, Sergio Córdoba, ok, me gusta, estoy completamente de acuerdo, de hecho, para, mira, para una vez que estamos, completamente de acuerdo, en algo, este, yo creo que, Eric Ramírez, se le critica a la juventud, que a lo mejor, no puede aportar, esa casta, esa, esa casta de guerrero, en Barranquilla, un debut de eliminatorias, sin embargo, las figuras, nacen de grandes oportunidades, nacen de grandes momentos, y, yo creo que, esta oportunidad, es para Eric, y lo viene, pidiendo a gritos, es bien merecida, me quedo con Córdoba, por supuesto, y con, el gladiador Salomón Rondón, ya con esto, damos punto y final, a, este episodio, de nuestro podcast, Nexo Mundialista, Antonio, algo que acotar, antes de finalizar, no, no, nada que acotar, todo queda a la perfección, estamos, quedamos atentos, a la lista de 23 convocados finales, para esa, esos partidos de eliminatorias, ante Colombia y Paraguay, respectivamente, y nada, nos veremos en esa oportunidad, donde estaremos también, analizando un poco, lo que pueda ser, esa lista de 23, esa lista definitiva, y recuerden también, que vamos a estar reaccionando, a los juegos de la Binotinto, para que estén atentos, a ambos canales, es correcto Antonio, nada, si les ha gustado, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, para estar al pendiente, de toda la previa, que va a estar, o que les vamos a traer, a través de nuestros canales, de YouTube, comentar, darle me gusta, compartir, y todas esas cosas, que ya deberían de haber hecho, un saludo, y hasta el próximo video, de Red Wine, me voy mano, me voy, de Red Wine, de Red Wine, Gracias por ver el video.